La Comisión de Juristas ratificó su posición de exigir a la Comuna Provincial cumplir con la licencia social para la ejecución de la avenida Cuellasuyo, la cual debe considerar la protección de un muro inca, declarado como patrimonio cultural, el cual primero debe ser puesto en valor, de lo contrario el alcalde y los responsables podrían ser denunciados. La Comisión de Juristas, conjuntamente con el Foro Patrimonialista y Organizaciones de Defensa del Patrimonio Cultural, hemos publicado un pronunciamiento solicitando a la Municipalidad de Cusco que cumpla con respetar y preservar el patrimonio cultural consistente en el muro prehispánico de la avenida Cuellasuyo, que se inicia a partir de la parte posterior de la UNSAC y continúa después de la prolongación de la avenida Cuellasuyo, porque hace una semana exactamente ya se ha dado inicio a la ejecución de un proyecto de mejoramiento y ampliación de la vía de la avenida Cuellasuyo y este proyecto tal como se ha planteado, pues significaría un daño irreversible a este muro prehispánico. Para evitar dificultades será importante obtener la licencia social según explicó Tica Luizar y buscar acercamientos con cultura y la Universidad San Antonio Abad. Bueno, la Municipalidad primero tiene que contar con la licencia social, que tendría que ser la autorización de cultura, la autorización de la UNSAC y bueno, la colectividad en general para que se pueda afectar este patrimonio cultural. Primero hay que recordar que hay una ley de intangibilidad del patrimonio cultural que prohíbe y tipifica como delito el hecho de tratar de modificar un muro de factura pre-inca. Este es un muro original de más de 440 metros. Invitamos a la ciudadanía que pase por la ciudad universitaria para conocer en la parte posterior la extensión de este único muro que existe en la ciudad de Cusco. ¿No se podría realizar el traslado de estos andenes como se quiere? Realizar el traslado sería un delito porque no puede tocarse un muro prehispánico. Es un atentado, tiene protección por la ley de patrimonio cultural. Entonces sería una situación muy grave. Nosotros simplemente estamos pidiendo el cumplimiento de la ley y lo que nos preocupa es que este proyecto no es proyecto de esta gestión. Es un proyecto todavía aprobado de la gestión edil anterior. Hemos participado en muchas reuniones, talleres, inclusive hemos participado en reuniones del Consejo Universitario expresando nuestra preocupación de que se pueda afectar este patrimonio cultural. Sin embargo, si no se cumplen estos requisitos indispensables para la protección de nuestro patrimonio, promotores de esta obra podrían ser denunciados penalmente. Por supuesto, incurrirían en un gravísimo atentado al patrimonio cultural. Ya el hecho de trazar unas líneas de alta transitabilidad por encima o al costado de este muro afecta a este muro prehispánico porque los microsismos que se generarían con la ampliación de la transitabilidad vehicular para facilitar el tránsito de los vehículos pues va a generar el colapsamiento de este muro. Este muro prácticamente se encuentra sin ninguna puesta en valor por parte de cultura y lamentablemente la universidad tampoco estuvo haciendo ningún tratamiento y ha sido la ciudadanía, la comunidad universitaria que nos hemos sumado en diferentes jornadas para tratar de que se ponga esto en valor. Esto es responsabilidad del Estado. Pero si se continúa con estos trabajos estaría incurriendo en un gravísimo atentado al patrimonio cultural. No es un tema administrativo, es un tema de violación de la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación.